Nicaragua continúa reportando descenso de casos por COVID-19. Las autoridades sanitarias nicaragüenses contabilizan 28 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Asimismo, Nicaragua cumple 16 semanas de no reportar muertes atribuibles al COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. La misiva reza que 22 de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 15.186 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 14.913 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro, accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Las autoridades sanitarias en su informe semanal no detallan de las variantes del coronavirus dominantes en el país, pero se conoció a través de la Organización Panamericana de la Salud que en Nicaragua la variante dominante es la Omicron. El 96% de los nicaragüenses se han aplicado el inmunizante contra el COVID-19, según datos brindados por la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.